Muy buenas noches, bienvenidas a Tocando Vidas, los saluda Esteban Moctezuma. Hoy vamos a ver el caso concreto de dos mujeres oaxaqueñas, que son Clotilde y Prudencia, que han logrado salir adelante con un préstamo inicial de dos mil pesos. Lo que queremos señalar es precisamente que con dos mil pesos se puede iniciar la transformación de la vida de las personas que viven en pobreza extrema, pero mejor escuchémoslas a ellas. Una de ellas, Prudencia, produce huevo orgánico y otra de ellas, Clotilde, exporta a Estados Unidos alrededor de cuatro mil tlayudas al mes. La tlayuda, como usted sabe, es una tortillota rígida que hacen allá en Oaxaca y luego la llenan de, pues, delicias. Es como una pizza oaxaqueña. Veámoslo. Bueno, Bancomunidad le da créditos a mujeres. Este, es muy poco el interés que cobra. Este, los pagos son pequeños para que, pues, a ellas así puedan dar sus pagos, para que ellas no se retrasen. Y, pues, nos ha funcionado. Gracias a eso, pues, las mujeres llegan puntual con sus pagos. No tenemos, este, moras casi. ¿Por qué? Porque, pues, ellas son muy puntuales, ¿no? Pues, al principio, cuando llegó Bancomunidad, pues, una amiga me dijo, vamos, porque ahí te prestan dinero. Tú a veces no tienes para comprar maíz, porque sí está difícil, ¿no?, para teniendo para comprar maíz. Y, pues, yo dije, no. Y hablé con mis hijas, le dije, ¿qué dices? Y a mi marido, y dice, no sé. Dice, si tú quieres, ve, ves cómo es. Pues, ahí fui y me dijeron que te prestan dinero para que compres maíz. Entré al programa de Santiago y, pues, me enteré por medio de un volante. En ese tiempo, pues, yo tenía problemas económicos, pues, y, este, quería yo, pues, iniciar un proyecto, pues, como, ya sea de aves, de aves de postura. Y sí, este, sí funcionó, pues, para mí sí me funcionó y ahorita, pues, ahí está, este, estoy trabajando en eso. Nosotros sentimos que la fuerza y el desarrollo es realmente, está desde la sociedad. O sea, si nosotros no trabajamos desde la sociedad, no se van a lograr las cosas. Y lo que queda muy claro, el señor gobernador, y nos ha instruido a todo el gabinete, es que trabajemos cerca de la sociedad, de mano a mano, con cada uno de los ciudadanos que tiene mucho que aportar. Y yo creo que ahí está la gran fuerza y el impulso que se le puede dar al desarrollo de un estado como Oaxaca. Ya, rápido pagué ese, pues, agarré otro crédito de cinco mil pesos, y así subiendo nivel, ya metiendo más. Y creo que a los años y medio que estoy en Bancomunidad, pues, era, mi casa era más sencillito, ahí hacía tortilla, cuando llueve, pues, gotea, pues, me paro, me pago mi comal para que, este, que pasa la lluvia luego volver a trabajar otra vez, pero ya después ya arreglé mi casa y ahorita lo tengo arregladito un poco, ¿no? Pues, lo que necesita, pues, sí, otro más crédito, pues, sacando y sacando de mi maíz. Ya no sufrimos, pues, porque todo estaba a la intemperie, no había nada más que debajo del árbol, trabajaba. Es el único programa de que les da herramientas, conocimientos nuevos, este, los significados de las cosas, porque, pues, a veces no lo conocen, ¿no? Muchas veces, a veces desconocen esa parte, ¿no? Entonces, sí les ha ayudado mucho y, este, y aparte de eso, pues, lo llevan a su casa, a sus hogares y lo comparten con sus familias. Otón Cuevas es un líder social muy importante aquí en Cimatlán, en Oaxaca, y quien lleva a cabo, pues, toda la tarea, todo el trabajo de los microcréditos. ¿Qué nos puedes decir, Otón, de esta experiencia en donde realmente uno ve como dos mil pesos de crédito inicial pueden cambiar la vida de una mujer, de su familia, y que esos dos mil pesos se transforman después en proyectos productivos muy importantes, en autoestima, en orgullo? O sea, sí se puede combatir sin duda la pobreza. Por supuesto que se puede combatir y yo creo que con este programa básicamente lo que nos queda demostrado es que los programas asistenciales no ayudan, al contrario, vienen a fortalecer ese círculo vicioso del asistencialismo, que matan la creatividad, que matan el entusiasmo por salir de la pobreza con dignidad. Dos mil pesos que a lo mejor a muchos que hoy nos están viendo les puede costar una cena, una noche de fiesta, aquí significa el cambio de la vida de la mujer, que asume un papel de liderazgo en el seno de su familia, de su barrio, de su comunidad, puede cambiar la vida de sus hijos, que a partir de la capacidad emprendedora de la mujer, ellos pueden terminar una carrera, incluso tenemos testimonios de gente que a partir del microcrédito y a partir sobre todo del entusiasmo que se genera en la colmena, porque no es solamente el dinero por el dinero, el dinero es una parte, es un instrumento muy importante, pero lo más importante es que la mujer no se sienta sola en esta lucha contra la pobreza, lo más importante es que se sienta acompañada y que las demás mujeres le digan ánimo, tú puedes, lo más importante es que esa mujer se sienta segura, el autoestima, la recuperación, de sentirse segura es fundamental en la lucha contra la pobreza. Gracias a la bancomunidad nuestra vida ha cambiado mucho, antes mi mamá hacía tortilla debajo de unos arbolitos y unas láminas y tenía así, y así como ella les comentaba, decía, aquí voy a hacer tortilla, decía, porque hace mucho calor, sí le hizo a mi papá una cocinita, pero era muy chiquita y hacía mucho calor y entonces mi mamá se salió y hacía tortilla debajo de un arbolito y ya gracias a bancomunidad mi mamá construyó su cocinita, hemos tenido muchos cambios, antes era que compraba maíz por kilos, ahora ya los compra por tonelada, ya hemos tenido muchos cambios. Bancomunidad sí apoya mucho, simplemente ir a las reuniones, ahí ser puntuales, eso es todo, y ser responsabilidad de uno mismo también. El proyecto es de aves de postura, desde las aves de postura, pues en aquel tiempo, hace dos años compré nada más como unas 10 gallinas, desde allí pues fue, conforme fui aumentando mi crédito, así fui avanzando poco a poco, ya después ya compré otras 5, ya otras 10 y así, también he comprado la comida para ellas y pues eso me ha ayudado pues, y pues de los, de la venta de los huevos, pues los ocupo para que mi familia consuma y se alimenten pues con cosas naturales, cosas buenas, pues. Es bastante importante que las mujeres pues, este, también se sientan pues, este, que son, este, son igual pues en la familia y como a ella más le gusta, este, buscar, este, aquí y allá, este, la manera de cómo salir adelante y, pues, así pues fue como, este, nosotros pues fuimos conscientes, ¿no? de que, de que solamente así, este, se puede, este, se puede, este, avanzar, tanto en un proyecto la, la que tiene ella y la que tenemos nosotros, aquí con nuestros muchachitos que ya van creciendo, pues, ahí vamos avanzando y como también es el, este, el crédito va creciendo, pues, también nos va, nos va fortaleciendo más a nuestros proyectos. Las gallinas las alimentamos a base de verduras, frutas, también, este, el alimento es molido, el alimento lleva soya, trigo, este, maíz, todo lo, todo lo, este, ¿cómo le diré?, todas las cosas nutritivas, por eso es que son huevos de calidad, luego le damos verduras, pechuga, col, papas, zanahoria, cejote, de todo, ellos comen de todo. Pues, mis sueños ahorita, pues, de mis hijas, ¿no?, voy a echar ganas para trabajar a mis hijas, para que sacan adelante ellos mismos su estudio, pues, ya cuando ellos terminan, pues, ya es mi sueño para yo misma, ¿no?, para después, voy a tener mi futuro para adelante, ¿no?, porque cada día, pues, nosotros estamos más para abajo, los hijos se fueron adelante. También, este, yo estudio contaduría pública, además de, este, de estudiar también hago algunas tortillas, para, para mi mamá es una lección que me da, me dice, tienes que hacer tortilla porque no te voy a dar todo, porque qué tal que tú dices, no, pues, mi mamá me da todo, ahora yo voy a gastar el dinero en lo que sea, no, me da mucha lección, me dice, siente lo que se siente agarrar la mano de una tabla a un lapicero, un lápiz, a que te sientes, nada más llegues a la escuela, te sientas, tomas clases, no es lo mismo, porque aquí estás parada, te estás quemando en las manos y, este, si no te das cuenta, ya te salió el vapor. Este, los créditos, este, que les damos a las mujeres, pues, son para mujeres, este, que lo necesiten, que tengan un proyecto, que tengan ganas de salir adelante, este, aquí el programa inician con un crédito bajo, ¿para qué?, para que ellas mismas hagan su historial y no se sobreendeuden, porque es la finalidad de nosotros, ¿no?, de que ellas no se sobreendeuden, que empiecen a crecer sus negocios y de ahí mismo obtengan beneficio. Yo siento bien, siento, sí valgo yo misma, digo yo, porque antes, pues, no, los hombres, ¿no?, pero ahorita ya siento yo, sí, las mujeres sí valen. Nosotros podemos salir adelante y ser exitosas, ¿no?, y yo digo, pues, mi ejemplo lo pongo para otras mujeres, ¿no?, que quieran superarse y que quieran salir adelante, que se puede, que las mujeres podemos, que las mujeres, no porque somos mujeres nos vamos a menospreciar, ¿no? A veces tienes ganas de decirle a mi mamá, ya no lo hagas, ya no lo hagas, pero con eso lo logramos, con eso estamos a donde estábamos, mi hermana igual, estudia y yo le digo mil gracias, porque gracias a ustedes estamos acá. Bancomunidad Azteca es un programa que hace una semana aportó cuatro millones de pesos para seguir con estos créditos iniciales de dos mil pesos por mujer y que tiene ya tres mil quinientas mujeres dentro del programa, para que sean precisamente como estas mujeres que ustedes acaban de conocer y que puedan salir de la pobreza, pero más que salir del tema económico de la pobreza, salir del tema psicológico y el tema espiritual de la misma. Mucha gente siente que por haber nacido pobre esa condición es absolutamente fatal y no es cierto. La pobreza es superable siempre y cuando obviamente haya alrededor organización, filosofía, acompañamiento para que sucedan muchos casos como los que acabamos de ver. Muy buenas noches. La resistencia a los medicamentos antimicrobianos, incluidos los antibióticos, pueden poner en riesgo los avances médicos del último siglo, desde cuando la penicilina vino a cambiar la realidad de la humanidad al evitar infecciones sencillas causaran la muerte. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que ante la ausencia de antibióticos eficaces, se vería comprometido lo alcanzado con la cirugía mayor y la quimioterapia, pues los bichos son cada vez más potentes. La farmacoresistencia empieza a complicar la lucha contra la gripe, el VIH y el paludismo. También es notoria la resistencia a medicamentos para tratar tuberculosis y malaria. La situación es más delicada en el continente americano, donde los antibióticos son usados sin mayor cuidado, no solo por pacientes, sino también por médicos. Por muchos años se vendieron sin control, ahora ya no se venden sin receta, pero falta mucho por evitar la automedicación y el abuso. Mucha gente aún no alcanza a comprender la gravedad de que su organismo se vuelva resistente a los antibióticos.